El año pasado, según los datos del Ministerio del Interior, o según los últimos datos que hay disponibles del Ministerio del Interior, se volvió a superar ampliamente el récord de ciberdelitos en España. Esto se debe a que somos cada vez, o estamos cada vez más conectados, a que realmente los ciberdelincuentes cada vez van más por delante, y siempre evidentemente se dice que antes se hace la trampa que la ley, o que realmente seguimos sin tener una educación o una conciencia realmente profunda de hasta dónde puede llegar un ataque o un ciberataque sobre nuestra empresa, o sobre nuestro router, o sobre nuestro perfil de usuario en redes sociales. Sí, yo creo que, salvo la opción de que no se pueda o no perseguir, o se pueda perseguir más, esto es como quitar arena del desierto. El cibercrímen es algo que a mí me apasiona, pero he de reconocer que es un poco, también como la pornografía infantil, al final siempre va a existir gente que difunda o distribuye ese tipo de contenidos con el cibercrimine pasa igual, siempre va a existir y cada vez más, porque en primer lugar porque es un medio de vida para muchos cibercriminales y cada vez más, un medio de vida muy rentable y con muy poco riesgo, o casi riesgo cero, porque estamos hablando que de cualquier país yo puedo idear un mecanismo de estafa o de infección, puede recurrir a varias personas que tienen una plataforma o un soporte técnico para lanzar esos ataques o esas estafas, y luego puedo buscar gente que demande empleo o que necesite dinero para monetizar esos beneficios que yo voy obteniendo de los pagos de las víctimas y en ningún caso el autor, el ideólogo, el promotor, el que realmente sirve esa estructura criminal va a aparecer por ningún sitio, por lo tanto, estamos hablando de una actividad muy rentable. Los datos del Ministerio dicen que el 67% de los ciberdelictos están relacionados con estafas, ¿somos más crédulos en Internet? ¿Nos pensamos que en Internet, lo que me has indicado antes, que pensamos que hay otras reglas, que el juego es diferente, ¿nos creemos cosas en Internet que en la calle jamás nos creeríamos? Estamos viviendo una revolución tecnológica a unas dimensiones que no somos conscientes de la cantidad de implicaciones que se está metiendo, se ha metido la tecnología en nuestras vidas en cuestión de 10 años, en todos los aspectos de nuestras vidas, no solo personal, sino profesional, no somos conscientes y la utilizamos con la misma ingenuidad que la utiliza uno cuando se compra algo y no sabe cómo funciona. El problema de esa tecnología es que viene sin manual de instrucciones. Nadie nos enseña que en Internet es muy fácil falsear cualquier tipo de acción o de usuario, hacerse pasar a cualquier usuario. ¿Qué mecanismos hay para rastrear un ciberataque o para rastrear un ciberacoso o cualquier situación que sea un ciberdelito por parte del Cuerpo Nacional de Policía? A ver, nosotros, cuando nosotros un particular lo recomendamos, más que nada porque no podemos tampoco que cada persona que ha sufrido... Si es un usuario, por ejemplo, lo que recomendamos siempre antes de, aparte de la denuncia, es lo que es que ir a un perito forense. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir con un ordenador, vamos a decir, creemos que ha sido esto, pero nosotros no podemos hacer en el momento de la denuncia ningún informe pericial, ni dejar acreditado nada, eso lleva a tiempo, ¿no? Y para poder acreditar que existe un delito, tiene que haber primero un informe previo, si no una autoridad judicial, nunca va a haber uno. No va a abrir una investigación. Es decir, nosotros en la policía, porque hay gente que va con el ordenador, con el móvil, nosotros en la policía lo que no hacemos son los informes periciales. Los hacemos a posteriori para comprobar que realmente existió ese delito, que hay pornografía infantil en un dispositivo informático que se ha hecho una investigación, o que hay un malware instalado de alguien que es sospechado, pero lo que tiene que hacer el usuario de la empresa es acudir a un perito informático y a un notario que deja constancia de esa diligencia de análisis forense, en el que realmente, pues, de lo que haya que dejar constancia, ya sea navegación, software malicioso o posibles ataques en redes, lo haga un perito forense que es el que el experto sabe hacerlo, y un notario que deja constancia jurídica de cómo se ha hecho ese proceso, para que no haya dudas sobre la veracidad de cómo se ha llevado a cabo o una posible manipulación maliciosa de la persona que quiera denunciar. Entonces, hay que ir a un perito forense y hay que ir a un notario para que deje constancia de esos hechos. Que a lo mejor no hace falta que simplemente lo que quieres es denunciar en una página web en la que te han hecho una estafa y simplemente hay una transmisión de un dinero, de un producto que no has recibido, pues sí que puede ser en una comisaría, pero en los casos en los que haya que hacer análisis de un dispositivo hay que ser un perito forense. Silvia, de 1 a 10, y por lo que te encuentras a diario y tu experiencia diaria, ¿cuál crees que es el nivel de protección de las empresas, tanto pymes como grandes empresas en España? ¿El nivel de protección o de ciberseguridad que ahora mismo tenemos? A ver, yo nosotros como policías, la verdad es que vemos muy pocas denuncias de empresas, muy, 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 muy pocas, por el daño reputacional, por lo que sea, recibo muy poca información. Pero me consta, yo creo que me gusta mucho preguntar en la empresa privada y que me muevo y que pregunto y demás, me consta que la seguridad de las empresas no es todo lo deseable que fuera necesario, porque todavía no son conscientes de la importancia que los datos son para su empresa y ya no solo los datos como empresa, sino de tus propios clientes, la seguridad de los propios clientes. Si te pido, por favor, que me des claves o cinco claves por las que tenemos que asistir el próximo día 28 a la charla de Silvia Barrera en las instalaciones del Cubo. Bueno, lo primero de todo es que la experiencia que yo cuento no es experiencia que viene en una página web, ni en un artículo periodístico, con todo, es experiencia real del día a día, lo que vemos nosotros, lo que cuentan, el making of del sufrimiento de las víctimas o de los problemas que no salen, que no se cuentan y que nosotros sí vemos por nuestra condición de policías y experiencias reales y que lo que yo cuento es lo que realmente sucede. No es lo que yo lea, lo que me quiera contar una página web de seguridad informática o una empresa que me quiera vender un producto y que me diga que hay mucha inseguridad porque me quiere vender un producto de seguridad, sino porque realmente nosotros lo vemos y no tenemos ningún tipo de interés en vender ningún tipo de servicio. Eso es lo primero. Lo segundo, porque ahí se van a dar cuenta de hasta dónde llega el problema, de que realmente tarde o temprano, si no hemos sido víctimas de un delito, lo vamos a hacer, pero más que nada por probabilidad, porque tenemos nuestra vida hasta la red y podemos poder saber cómo piensan los criminales, el darle a la gente, el decirle, mire, yo conozco cómo funciona esta gente, qué es lo que busca de nosotros y se lo voy a explicar. Tercero, el por lo menos no poder dar herramientas para cualquier situación. Evidentemente hay muchas situaciones que podemos sufrir como víctimas, pero sí unas claves que a ellos les va a permitir por lo menos sospechar. El tener esa antena puesta, igual que tenemos ese radar para los problemas en el mundo físico, cuando vemos a uno con malas pintas acercarse a nosotros, sabemos que por lo menos lo que tenemos que hacer es correr, ver cuáles son las malas pintas en la red que uno debe detectar cuando está operando en internet. Lo cuarto, el cuarto sería, por lo menos unas mínimas pautas de actuación, tener un mínimo protocolo de emergencia, decir, bueno, si me pasa esto, no quedarnos bloqueados. Y luego, quinto, pues unas pautas a la hora de, ya aparte del Padre Nuestro, de darle una lógica y de saber reaccionar. Y tener ya, por lo menos unos deberes hechos a nivel interno, nosotros ya tenemos que haber ya hecho, y si nos han hecho, pues tenerlos que hacer.